Música Buenas abandijas, les habla Julio Pérez Díaz, el arcángel del dinero. En el día de hoy les voy a enseñar cómo se lavan 100 millones de pesos, porque las abandijas andan diciendo que yo lavo plata, y eso es cierto. A internet llegó un amigo, el arcángel del dinero, que va a cantar en recochero, que caja te hace tirar. Si se encuentra usted cansado, y también muy estresado, la rabia te es el aulado. Miren sabandijas inundas, están recién lavaditos, vean. No son de mentiras como andan diciendo, más de una sabandija vaporosa, vienen apenas desecado y lavado. Vamos a empezar a hacer el secado de los queches. Música Sabandijas día y noche, de mi rabo andan hablando, dejen de estar criticando, y pónganse a trabajar. Mejor adoren la imagen, como si fuera su mamá, que yo acostado en mi cama, envidiales a gozar. Música Adoren la imagen, chabandijas. Música 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 Música